Hola, hoy les enseñaré cómo se debe de bajar la aplicación con la que vamos a estar trabajando y también cómo funciona esta dicha aplicación. Lo primero que tienen que hacer es irte al Play Store o la App Store, dependiendo de qué celular tengas, y en el buscador vas a poner Nutrimine. Y así aparece, le ponen en descargar, en este caso yo ya la tengo abierta, y cuando las personas que aún no la tienen instalada en su celular les va a aparecer ingresar clave. Ahorita les voy a poner aquí una imagen de cómo aparece, pero ahí es donde ustedes tienen que ingresar la clave que les vamos a estar proporcionando y ya nada más la copian y la pegan y ya van a tener acceso a su celular, digo a su aplicación. Ya que hayan ustedes entrado a su aplicación, les vamos a mandar el código para activar el plus. En su aplicación, aquí le van a picar en activar plus y van a pegar el código que nosotros les mandamos y le ponemos aquí en activar y listo. Así activamos el plus y es donde vamos a encontrar las sesiones en vivo y las sesiones pregrabadas. Ahora, ¿cómo entramos a las sesiones en vivo o pregrabadas? Bueno, aquí en nuestra aplicación aparece las sesiones en vivo y de hecho aquí nos aparecen los horarios que tenemos. En este caso, hoy 22 de diciembre, que estoy grabando este video, pues me aparecen todas las actividades que van a ver el día de hoy y los horarios. Cuando una, ya que hayan checado los horarios, bueno, a las seis y media de la mañana me conecto y le pongo aquí en unirme. Mientras no se acerque el horario, pues no me voy a poder unir, ¿sale? Por eso vienen aquí los horarios para que estemos pendientes. Luego, para ver las sesiones grabadas, le doy aquí y bueno, aquí podemos ver todas las sesiones que están ya disponibles. Por ejemplo, hoy es miércoles, le pongo aquí en entrenar y inmediatamente me aparecen los videos. En este caso, hay una sección de calentamiento. Si le doy acá, aquí sí está lo que podemos hacer y al final el estiramiento. Los entrenamientos de las sesiones grabadas están divididas en tres secciones. Calentamiento, la actividad que se va a hacer y el estiramiento. Al igual que las sesiones en vivo, están divididas en tres secciones. Ahora, ¿cómo me voy al taller de motivación? En la sección de psicología le damos clic y de igual forma como en la actividad física, podemos ver los horarios que hay de la motivación psicológica día por día. De todos modos, en el grupo de WhatsApp ustedes tienen una fotito con los horarios que hay todos los días, ¿sale? Ahí lo van a poder encontrar, pero para más facilidad, pues mejor lo checan aquí y listo. De igual forma, le dan en unirse en el horario y podrán entrar a las sesiones de motivación que están establecidas específicamente para el apego de la dieta. Se ven varias cosas. La verdad es que está muy padre y es una sesión grupal, ¿sale? No es necesario que les vean las caras, no se preocupen. Ustedes le ponen ahí que no se vea el video y no pasa nada. Aquí en la sección de mediciones es donde ustedes van a encontrar sus medidas que nos proporcionaron el primer día y las últimas medidas que van a mandar el último día, ¿no? Aquí, pues como pueden ver, es mi aplicación. Este yo tengo ya muchísimas medidas y van a poder también ver sus medidas en una gráfica y en número para que vean su seguimiento. Ahora, ¿dónde voy a encontrar mis planes de alimentación? Bueno, nos vamos aquí a la sección de mis dietas y vamos a estarles agregando semana por semana sus planes de alimentación. En este caso vamos a ver que tenemos de lunes 10 de enero hasta el domingo 16 de enero. Esto será enviado semana por semana para que no vean tantos días, no se hagan bolas con los días. Entonces, el lunes 10 de enero le damos clic aquí y podemos ver que ya tenemos aquí todos los tiempos de comidas que vamos a hacer. Con las recetas, su imagen, los ingredientes que vienen en la receta y como podemos ver aquí en los ingredientes viene en gramos o si es líquido en mililitros y en medidas caseras. En este caso, tres piezas de huevo. Ahora, van a ver algunas recetas que iguales son un poquito más, les lleva un poquito más de tiempo hacerlas, pero no son difíciles. Entonces, aquí en algunas recetas les va a aparecer un ícono o de YouTube o de PDF. Esto es por si ustedes no saben cómo se realiza esa receta, le pueden dar clic al ícono de YouTube y pueden ver el video de cómo se prepara. O si les sale un ícono o si les sale un ícono de PDF, le dan clic y les va a salir la preparación de esa receta. ¿Ok? Ahora, muchos o algunas personas pudieran decir, híjole, es que a mí no me gusta el huevo. No te preocupes, aquí estamos en la sección de alimentos. Entonces, si tú le das acá en la sección de equivalentes, te va a aparecer cuántas porciones o equivalentes en cada tiempo de comida necesitas. Entonces, por ejemplo, acá teníamos que tres huevos y no te gusta el huevo, le puedes dar clic aquí y te va a aparecer toda la lista de alimentos de origen animal con moderado aporte de grasa que puedes consumir. Entonces, por ejemplo, si no te gustaba el huevo, pues te puedes hacer un chicharrón en salsa verde, que en este caso serían 36 gramos de chicharrón. Y lo complementas con, no sé, si le vas a poner al chicharrón, le puedes poner aguacate, serían 31 gramos de aguacate o un tercio de aguacate, etc. Sale aquí, les van a aparecer las porciones que tienen permitidas en ese tiempo de comida. Y si le dan clic en la listita, les va a salir los alimentos que pueden consumir. ¿Qué más podemos encontrar en la aplicación? Bueno, aquí en la sección de recomendaciones vas a encontrar todos los manuales y las guías que habíamos comentado que te íbamos a mandar. Todo lo vas a encontrar aquí en PDF en la sección de recomendaciones. Tanto actividad física como objetivos, mis emociones y mis motivaciones es algo más personal para ti que le puedes estar moviendo a tu aplicación. Nosotros no lo vemos. Lo que sí podemos ver es las fotos de alimentos o fotos de haciendo ejercicio. Eso sí lo podemos ver. Y pues es una buena forma de estar en comunicación. Aunque, pues estamos en un grupo de WhatsApp y estaría padrísimo que todos los días estés subiendo lo que acabas de comer, lo que te preparaste, la receta, cómo te quedó, si estás haciendo ejercicio, etc. Porque es una forma de motivarnos entre todos. Y bueno, esta es la explicación de cómo se utiliza la aplicación. La verdad es que está muy sencillo. Cualquier duda que tengan, ya saben que en el grupo de WhatsApp las vamos a estar contestando. Gracias.